Esperate despacio nomas Joselito Ya esta bajando ya despacio Joselito cuantos kilos son por lo menos? Cuantos? 50 kilos? Poquito, poquito Poquito, poquito nomas Oye Que es eso? Tu cuerno Que bestia este condenado Esa carretera mira solamente 5 centímetros señores Que bestia este señor Joselito Saluda 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 Voy a ir al baño Veníseme no Así de simple vista parece fácil no? Y pareciera que fuera la carretera ancha ¿Quieres pasar? Mira 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 observen Vamos no? Puta madre que feo Que bestia Que bestia Que bestia Mira este camino Y esta pasando con una carretilla Con 50 kilos de leña Y que feo Puta madre Arriesgas tu vida Mira esta caída Oh dios Al abismo Que horrible Estas loco Bueno mi primo Joselito ya se fue con secretaria Y el val niña regresara de nuevo Que feo